hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar un nuevo pago que hemos recibido en la página clicks blue donde por ver anuncios y realizar alguna otra tarea hemos obtenido ganancias ganancias sin inversión que se consiguen a través de páginas ptc como esta clicks blue que vamos a mostrar a continuación a través de payer unos 2 dólares 54 que que se quedan aquí en 2.51 al recibirlo en en payer y que es una página que llevamos trabajando varios años que es muy recomendable y en la cual por ver anuncios o realizar tareas incluso invitando a otros usuarios vamos a obtener ganancias que es click blue página ptc si no conocéis cómo funcionan las ptc son páginas muy sencillas de trabajar en apartado aquí arriba llamado hermón y en hermón y tendríamos que nos ha vio a ds que ver anuncios y aquí veis la cantidad de minutos que tenemos disponible para poder completar la cantidad que nos pagan no es muy alta pero es siempre suma todo suma pero también hay que como he dicho combinarlo con otras tareas como pueden ser aquí el muro de ofertas que puede haber encuestas que pagan pagan bastante otras tareas como registrarse en páginas jugar a juegos nos van a dar más ganancias aparte de las que tengamos aquí e invitar a gente invitar a gente es la clave cómo funcionan los anuncios damos aquí al anuncio se abre y aquí está esta barra cuando llegue a cero vamos a recibir vamos a resolver un captcha y a resolver ese captcha vamos a obtener automáticamente el balance que nos paguen por este anuncio en nuestra cuenta se va a sumar totalmente instantáneo y vamos a obtener esas ganancias por ver este anuncio cómo se resuelve el icono diferente el diferente y hemos sido acreditados este este saldo y ya está y así se verían el resto de anuncios de clic este apartado es muy sencillo se ve en todos los anuncios o mínimo uno para poder recibir comisiones de los referidos al día siguiente si tenemos que hacer un mínimo uno aquí mínimo si tenemos referidos y que trabaja muchas páginas y no queremos ver todos los anuncios mínimo tendremos que ver uno al día con esto ya tendríamos las comisiones al día siguiente de los referidos que tengamos en nuestra cuenta luego aquí en la sección de ofertas por ejemplo tenemos aquí en un muro aquí podéis ver las cantidades que han ido ganando los diferentes usuarios en el click blue y tenemos cuatro cinco seis ocho muros de ofertas aquí tenemos ver anuncios encuestas tareas y vídeos que nos pagan por por completar este diferentes tareas y como veis cada muro tiene sus ofertas diferentes luego también tenemos el blue grid que espera anuncios tenemos varios clics al día y si tenemos suerte vamos a tener premios premios que pueden ser saldo para saldo de compras saldo en dinero aquí tenéis los diferentes premios que han podido ganar otros otros usuarios y bueno principalmente trabaja así crisis blue si así nos deja ver las opciones de retiro vamos a ir a nuestra cuenta vamos a ir a lo mejor no porque no tengo ya el saldo suficiente pero si nos vamos aquí a a settings personal settings aquí pues tenemos payer bitcoin neteller skrill airtm litecoin y faucet pay como veis tenemos variedad de métodos de cobro aquí en crisis blue veis que está pagando es una página ptc que funciona muy bien que es fácil de trabajar y que se obtienen ganancias totalmente gratis así que tenéis en la prueba de pago que mostramos de crisis blue y si os ha gustado este vídeo dejar un like si gusta el contenido suscribiros y pasaros por mi blog llena tus bolsillos puntocom para más vídeos como este perdón más más artículos como este pruebas de pago nuevos negocios que vamos recomendando pruebas de pago demostrando que todas las páginas están están funcionando guías tutoriales un buscador online para páginas válidas para tu país que pinchamos aquí en negocios para tu país entráis en llena tus bolsillos puntocom aquí arriba negocios para tu país buscáis la bandera de vuestro país si sois de argentina pulsáis en argentina por ejemplo del país que seáis latinoamérica centroamérica e incluidos a españa y buscamos aquí todas las páginas válidas disponibles para registrarse y ganar dinero en vuestro país pincháis sobre sobre el icono de un logo de la cada página y tenéis la explicación completa con un vídeo incluido espero que este vídeo os haya ayudado y servido nos vamos viendo a quien llega tus bolsillos en más vídeos como este adiós adiós